¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeGoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el japonés Yuki Tsunoda, porque Yuki Tsunoda sorprende con una autoexigencia de campeón mundial de Fórmula 1 como dice aquí, bueno, como sabemos el corredor japonés continúa dentro de su línea de aprendizaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con su 20 años de edad y luego de solo una temporada en la Fórmula 3 y otra más en la Fórmula 2, el japonés Yuki Tsunoda debutó en el fin de semana anterior en Bahrein como piloto Fórmula 1 un debut que sorprendió a todo el mundo, pero que a él le parece que no terminó de convencer bueno, pese a no conseguir pasar a la, a pesar de no conseguir pasar hacia la Q3 con los neumáticos medios y quedarse decimosegundo en la clasificación del primer gran premio de esta temporada el novato japonés supuso darle la vuelta a la tortilla durante toda la competencia y terminó cruzando la meta en la novena plaza, sumando así los primeros puntos para el Fatauri y para su cuenta personal bueno, a pesar de, a pesar de, a pesar de que aparentemente fue un resultado más que respetable parece ser que mi mismo corredor japonés se quedó con un regusto amargo y esto fue lo que él dijo, quizá estoy apuntando demasiado alto pero el sábado vi que Gasly estaba haciendo un mejor trabajo que el mío en la clasificación así que no estoy 100% contento sumar sus primeros puntos como un corredor de Fórmula 1 fue una gran noticia pero no terminó de contestar, contentar al mismísimo Sunoda y esto fue lo que él dijo pero como dije, estoy feliz de haber sumado puntos en la primera carrera porque eso es algo muy bueno para el equipo pero no estoy del todo contento, aunque tampoco diría que estoy realmente excepcionado bueno, por último, el corredor japonés admitió que luego de esta primera experiencia en Bahrein espera poder dar el siguiente paso a nivel personal y esto fue lo que él dijo aprendí muchas cosas en esta carrera tengo que mejorar en la clasificación pero también en la gestión de la carrera en la primera vuelta para evitar contactos, daños o quizá porque sabía que el coche tenía un buen ritmo fui demasiado conservador y perdí dos posiciones bueno, para terminar con este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿crees que Sunoda aprobó con nota en su debut en Bahrein? yo opino que sí y bueno, finalmente mi respuesta terminó en un 94% y con esto me despido, adiós, camifuera, chao